El año 2018 puede ser considerado como uno de altísima actividad de interesantes, vistosos e importantes acontecimientos astronómicos que harán de la observación de los cielos una educativa actividad y divertido pasatiempo. He aquí los más importantes. 2 de enero, primera de las tres superlunas de este año. 3 y 4 de enero, lluvia de estrellas o meteoritos de las cuadrántidas. 31 de enero, segunda superluna del año, que al ser la segunda luna llena dentro de un mismo mes, también se llama luna azul o blue moon, a la cual se atribuyen fenómenos de comportamientos extraños en personas y animales. El mismo 31 de enero ocurrirá un eclipse total de la luna, coincidiendo cuatro distintos fenómenos asociados a la misma, en la misma fecha y desde la misma perspectiva de visión. 15 de febrero, eclipse parcial de sol. 15 de marzo, el mayor alejamiento del planeta Mercurio hacia el este. 22 y 23 de abril, lluvia de estrellas o meteoritos de las Líridas. 6 y 7 de mayo, lluvia de estrellas o meteoritos de Eta Acuaridas. 9 de mayo, el planeta Júpiter experimentará su mayor acercamiento al planeta Tierra y por ello lucirá de mayor tamaño e inusitada brillantez. 21 de junio, solsticio de verano, será el día más largo de este año. 27 de junio, mayor acercamiento del planeta Saturno hacia el planeta Tierra, su brillantez en los cielos será notable. 13 de julio, eclipse parcial de sol, visible en Australia y la Antártica, incluyendo el polo sur en aquel hemisferio. 27 de julio, eclipse total de la luna, será visible prácticamente en todos los lugares del planeta. 27 de julio, en esa misma fecha ocurrirá el mayor acercamiento del planeta Marte a la Tierra, su brillo o color rojizo será inconfundible en el cielo por las noches. 28 y 29 de julio, lluvia de estrellas o meteoros Delta Acuáridas. 11 de agosto, eclipse parcial de sol, visible en todo el mundo. 12 y 13 de agosto, lluvia de estrellas o meteoros de las Perseidas. 17 de agosto, mayor alejamiento del planeta Venus por el este. 7 de septiembre, mayor acercamiento del planeta Neptuno a la Tierra. 8 de octubre, lluvia de estrellas o meteoritos de las Dracónidas. 21 y 22 de octubre, lluvia de estrellas o meteoros de las Oriónidas. 23 de octubre, mayor acercamiento del planeta Urano a la Tierra. 5 y 6 de noviembre, lluvia de estrellas o meteoritos de las Táuridas. 17 y 18 de noviembre, lluvia de estrellas o meteoros de las Leónidas. 13 y 14 de diciembre, lluvia de estrellas o meteoritos de las Gemínidas. 21 de diciembre, solsticio de invierno. Será la noche más larga del año y, por ende, el día más corto del mismo. 21 y 22 de diciembre, lluvia de estrellas o meteoros de las Ursidas. Este segmento fue una producción especial educativa de Science Nature Page, en colaboración con Luna TV Canal 53, la imagen que emociona.